Venga, Vicky, ¡vamos! ¡Venga, rápido! ¡Ya! ¡Venga, Kichina! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Venga, rápido! 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 ¡ ¡Aquí estás teniendo los libros! ¡No digo yo! ¡Guama! ¡Se te ha caído la rodilla! ¿Qué? ¡Banguita! ¡Lanza! ¡Así no es! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡De uno en uno! ¡Ay no es que no es porque nosautre dá defectores de uno en uno! ¡Tú cool! ¡Aquí en punero! ¡Banguita! ¡Vamos a trabajar! ¡No lo hago con estos uno! ¡No lo percéพecers! ¡So, si lo que des Himalayas! Si lo siento, si lo siento. Ahí está. De lado también me ha gustado. De lado también me ha gustado. ¡Vámonos! De uno en uno. Bien. Venga, vamos. ¡Aro con aro! 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 ¡Aspas! ¡Aspas! ¡Ay, pero yo no has dicho nada! ¡Aspas! ¡Aspas, Carlos! ¡Me quedo aquí a cerrar! Es de uno en uno, como volváis al pelo o volvéis al pelo. Venga, estos cuerpazos, que luego... Venga, rápido, rápido, rápido. Por favor, para el mar. De nada, de nada, por favor. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápidez! ¡Eficacia! ¡Eh, eh! Menos animal y más fuerza en plancha. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Eso es justo! ¿Sabes cuánto es esto? ¡Eso es justo! ¡Eso es justo! Unos compañeros que son unos cuñeros. Despeflaramos una... ¡Eso es justo! ¡Oh, ¡Eso es justo! ¡Eso es justo! ¡Eso es justo! ¡Bien, terminado! 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 ¡Eh! Está ensayando para más balabares, eso queda muy bien. ¡Bien! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vale!